La noche que me dejaste La noche que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amigo ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos versos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mío, puro coqueteo ¿Y pues tú qué hacías? No te contaron mal Voy a contestar ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amigo ya te contó No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mío, puro coqueteo ¿Y pues tú qué hacías? ¿Y pues tú qué hacías? No te contaron mal No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mío, puro coqueteo Y pues tú qué hacías No te contaron mal 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 No te contaron mal